Poli Ufff P Jingle No sé que pasa con el audio Con el celular Si, 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 si O de celular Como que siento una rusa esta vez creo que falta mucho ya pero ahora tengo ninguna ambición es decir mis abueros al solan la encorreros en reumos definidos la progresa no grada mi propio hijo no tiene nada de trabajo y se lo que carico no tenia son tracos porque no sé qué está Vamos a ver por qué lado está Voy a probar Ya está Ay, yo me estaba aluminando, pero no funciona el soundtrack Si, oye, voy a... Creo que fue un bugle de emulador ¿Y cómo están? Yo bien, eso mal Creo, vamos a ver Vamos a verlo Esta casa como que está medio reciclada está Ay ah Nosotros los pobres Y no estoy hoy en casa Lo que yo no te he dicho todavía Últamente, tiene los intentos ahí como O sea, me sé mentira que dice que te voy a ir a las gaseas 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 pero es que esta tipa a las gaseas Sí, me voy. Ok, voy. Me está rompiendo ahora Ya empezamos Navi Solamente quiero disfrutar el juego Un poquito Hacer misioncitas La verdad esta mision es muy importante Porque esta mision me da No, 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 no No se para que son unidades no hechas, pero bueno Oh, que útil Los dos pozos de acá son uno Si, son uno Suponía No, 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 no No, 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 no Vamos tranquilo Primero vamos a hacer las opciones Tengo todo el tiempo, es como la barra de Walter esto, pero en su foco Tenes la opción de hacer la historia, pero también tenes ¡Puta! Tengo que tener opciones Cosas más opcionales como lo es hacer estas misiones por piezas de corazón ¿Dónde estaba? Creo que era acá No, no era acá Bueno, entonces creo que era por acá Por ahí, sí Bueno, pozo, bueno Me acuerdo que antes no podía hacer esa misión porque no sabía dónde estaba el pozo que me quedaba Creo que algo también pasa eso con las esculturas Después, buscando, investigando Descubrí que se pueden romper esas cajas con El escrito ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oh, mis cachas se escaparon, por favor, ayúdame a traer los otros dos, devuelve a correr, faltan dos Vale, faltan dos Y donde están los dos que faltan Ni idea, no me acuerdo Ay, me faltan dos y no me acuerdo de esta bomba Ay, ay, oh No saben que estaría bueno Que la recuperación del Link en Smash en vez de ser un gilito ahí genérico de impulso Bueno, genérico pero icónico, lo tengo que reconocer Que sea tipo sacar un cuco y planear Oh, wow Me falta uno, creo Uhhh, ya veo donde está Pero para salvar necesitaría un pollo Creo que está acá Creo que había un glitch raro de hacer acá Para entrar a una zona que no podría entrar ahora Ahora hay que poner que me salta Oh, gracias por encontrar a mí, gracias Y eso es básicamente un bote de estar Y es algo muy útil Ya tengo unos dos botes Y eso es río, fresco y si los itens me hagan Esenciales para facilitar la experiencia del juego En este juego Bueno, ahora vamos con Bueno, vamos con qué está bien y apunta que como está ahí el chico malo tendré que hablar contigo muy serio el jefe de los carpintos de un hijo es el que se sienta bajo el árbol cada noche no le digas que te lo dije bueno un chisme o si les de la abuela salado fuera del campo por favor mmmm trabajamos todo el día, muchachos ¿Qué haces que tu tuve uno de va a ir a pasar? No importa que todo está acabado El otro jefe es duro con nosotros Los jefes tambien son vagos de mierda Los jefes no... Se escaparon ya unos pollos pero... Los cucos Los cucos Ah, empiezo a ver lo que no he hecho todavía, ¿qué tengo que haber hecho? El Jujalaj Dar vueltas y vueltas y vueltas Soy músico de Guillem, dar vueltas y vueltas, dar vueltas y vueltas Es que todavía no aprendí este tema Y una vez que lo aprendes, podes hacer cosas No, no, me estoy sorprendido porque no he hecho este juego Ay, pero está bien, vago de miento, que... Juego de vagos El pequeño chico no está aquí ahora, creo que está ahí de jugar al cementerio, sí Lo salvo, eh Un trabajo en el que puedes hacer mucho dinero sin esfuerzo, lo único que quiero robar ¿Te parece una mala idea? Me sorprende que todavía no yo he hecho esto O sea, me había olvidado que se podía hacer eso Por un poquito aburrido ¡Vamooos! Este es el que se pasa en todos los juegos de Zelda Incluso en el tiro de aquí Incluso en el tiro de aquí de... En el brazo de wild... Bueno, no sé si tiro de aquí de aquí de... Pero en el brazo de wild podéis matar a un boss ¡Ah, me quitan un corazón! ¡Ah, me quitan un corazón! ¡Ah, me quitan! ¡Ah, me quitan un corazón! El camino está cerrado... ¡Ah, me voy a divertir jugar y mi tropecesa! ¡Bien, bien! Puedo decirte ahora, pero... ¡Está quitado, señor güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta como... Me encanta como... Era cinematográfica Están... Es que hay que irte a todo alrededor Por cierto, señor güey Si has escalado montaña a muerte Podrías equipar un escudo adecuado Después de... Volcan a este equipo Regresa a muerte... Al... 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 Por razón entero lo que... ¡Me vas a matar! Eso es lo que hice más adelante de lo del tema de la máscara. Pues si entras ahora después de esta cosa la montaña de muerte. ¡Chuczu! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! no ah soy uno de los otros los comeros que viene de esas cuentas ¡Ese no me peee! Este Goku, que era el lado del gobernador Tudongo, que una vez fue un lugar muy importante para los otros. Pero un día de pronto aparecieron mucho Tudongo. Así que fue un lugar muy peligroso. Además, eso no se ha querido nada. Echó su magia para llenarse la roca. Quiero oír más historias de Gorón de nuestra ciudad. Si está de Gorón, está el camino arriba, no te tomará mucho tiempo. Lo malo es que acá creo que hay tres cosas del paso del día de noche. Porro... Dicen que una da muy hermosa, pimpita encima de la montaña de la muerte. ¿No te gustaría verla? Sí me da la montaña de la muerte. Ah, me hacen daño los pelotubes. Los Bolet peruanos... oh ah hay Voy al segundo Cueco ¿Qué? ¿Todo? Oh, estoy hambriento. Todos tienen debilencia. Por hambre y no tenemos comida. Estamos en peligro de extinción. Todo te pido el cremoso. Está el cavernado tongo. Nosotros los cobran, vivimos en una tienda de rocas. Y la más deliciosa y negativa se encuentra en la cavernado tongo. Pero ahora, eso parece como historia antigua. Tenemos un palotador tan especial, que no soporta comer rocas en ningún otro tipo de lugar. Quiero comerme un filete de rocas. De la cavernado tongo. Parece como algo que estaba puesto en la cavernada. Hey, es peligroso. Para un pequeño como tú venir aquí, podrías caerte. Si no me equivoco, veniste aquí para comerte o nada. La piedra roja. Bueno, la piedra no está aquí. ¿Qué? Que no es por... ¿Eso es por lo que estás aquí? Estás buscando la piedra virtual. Habla de la aparente, deliciosa piedra roja que estuvo puesta. ¿Qué? Estaba tan hambriento que pensé que... Estaría bien darle solo un pequeñísimo a la amiguita. Así que... Cole aquí... Ah, yo lo estaba. Creo que el gran hermano la tomó. Pero siempre dice que todos están... Está en la piedra piedra roja. Gran hermano se encerró en su estación, diciendo... Esperaré aquí a... Pensás que el loco mía real... ¿Qué? No. 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 El mensajero fue irreal Uy, ya me acordé, ay, ya me acordé, ya me acabo de acordar No pasó nada acá todavía Oh, no recibimos muchas visitas aquí arriba ¿De dónde? ¿El bosque? ¿Qué es un bosque? ¿Eh? ¿De dónde crece muchos precipatos? Ahora estoy aún más confundido Nada crece por aquí, excepto las flores bombas Tampoco tenemos semechas o nueces por aquí Incluso las barras de eco son muy escasas por aquí Si, si, un truco para comenzar a la barra Si enciendes una barra con fuego se quemará y te hará sañizas ¡V capital de forma terminada! Sí, sólo no se sienten Cómo que matara el borde Ver38 ¡Gracias! 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 Estoy aquí para dar las sombras de flores bombas del sol. ¿Quieres hacer una pregunta para mí sobre las flores bombas? ¿Sobre las cabras donas? ¿Estas plantas? ... ¿No me acuerdo? ... ... ... ... ... ... Prrrrrr Esto vamos a hacer esto Lo agente aquí es asqueroso, mi propiedad es asqueroso, totalmente debe ser asqueroso ... ... Pueblo ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es que injusto, injusto. Maravilloso, bravo, perfecto. Toma, un fantástico regalo. Una bolsa semilla TQ. No, 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 no. No, 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 no. Ah, todo de carrer eso, eso. Pero bueno, lo que yo quería ver era... Todo se activó. Hola, pipetiratete de mascaras feliz, tenemos mascaras que traen felicidad a todos. ¿Te gustaría ser un matador de felicidad a todos? ¿Te gustaría ser un matador de felicidad a todos los mascaras? Ahí te lo pides a alguien y me traes el dinero de vuelta. Si quieres saber, echa el pitazo al letrero. De ahí. No pienses más, hayas vendido todas las mascaras. Yo también tendrás un hombre feliz, en fe. Jejeje. La mascar es un objeto... No, sí, 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 sí. No vengo esta. La mascara del furro. O la máscara de Naruto. Oh, esa es la máscara que hablaban un poco, parece un poco extraña. Oh sí, me han causado reacciones. No tengo caballo, pero tengo mis saltitos. No, no, no. 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 No bugle a él. No bugle a él. Fickle. ¿Cómo es eso? El bosque y Coquilín en la oscuridad. Ah, no es nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chota Bias Chota 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 Si este fue el bosque imposible, no me lo creo ¿Qué? ¿Has regresado? Puedo decir que no eres aún con esa máscara Vale, el bosque perdido, si no me equivoco, va a estar por ahí aquí Mira, las personas reaccionan cuando muestro la máscara Sigue nuestra canción con tu gorena, te dirigiremos, vamos Un, dos, tres Sí Fue una sesión estupenda, como prueba de nuestra amistad Por favor, toma esto Sí ¿Qué? Hmm 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 No, 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 no. 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 No, no.